¡Bienvenidos todos ustedes a este evento Perú con Ciencia Tacna 2024! Nuestra universidad no podía ser ajena a este evento científico. Hemos preparado un programa nutrido de actividades para difundir los resultados de las investigaciones que hacen no solamente nuestros investigadores, también nuestros estudiantes, así como también nuestros escolares. Hagamos de esta semana una celebración del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y del emprendimiento. Una fuente de inspiración y una oportunidad para afirmar nuestro compromiso con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Perú. Vamos a presentar resultados de las investigaciones que ustedes van a poder apreciar a través de los diferentes que están en este momento presentes. Declaro oficialmente inaugurado Perú con Ciencia 2024, una fuente de inspiración y una oportunidad para afirmar nuestro compromiso con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Perú.